hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre te recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia la hija de la mujer de fuego olga tañón no quiere sacar su árbol de navidad y olga como una super mamá le da la idea de que puede dejarlo y decorarlo del día de san valentín veamos este hermoso vídeo no quiere quitar este arbolito de aquí entonces decidimos si las luces se le quedan pero yo le estoy quitando todo lo que sea el motivo de la vida mirando los los cosos estos cómo se llaman esto no se le cayó el knock al kraken aquí esos cosos de brillo se pueden quedar verdad que te gusta el brillo si pueden quedar las mariposas se pueden quedar verdad si déjame unas cuantas flores las flores yo te compré más florecitas aquí flores las mariposas se quedan entonces vamos a ponerlo como vamos a ponérselo a gaby estilo día de san valentine de los corazones y aquí lo que yo voy a hacer es ponerle esto ¿verdad? aquí y qué es lo que le vamos a hacer mira yo lo que compré fueron florecitas del sitio de peso como esta como a ella le gustan las flores le ponemos aquí de lado ella que lo quiere ahora de de san valentine entonces nosotros lo que vamos a hacer es ponerle compramos de estos cositos de besito que podemos poner como por aquí ¿qué tú crees? y ese beso ahí pero mira que la gente te mide aquí mami aquí estamos miren los bolquis que conseguimos miren qué chulo mira toma ponlo por ahí mami y es que ponen los distribuidos ¿ves? ajá en vez de regadito y para que entonces como ella no quiere quitar el árbol de navidad pues entonces aquí tenemos una cosa grande que va arriba déjame ver si este se ve por acá ven acá para que se vea para que se vea déjame reposición a mí no me miren yo de decoradora no tengo nada por si acaso de decoradora no tengo nada estoy haciendo el invento porque mi hija quería este invento diantre ¿cómo se le coloco esto aquí mami? aquí ok aquí si te veen Miren qué chulería se está viendo Dejen ponérselo aquí Miren qué lindo Miren qué lindo está quedando Say hi Gaby Mis hermosos hasta aquí el video Si te ha gustado regálanos un like Comparte y activa la campana de notificaciones Para los nuevos videos Pero sobre todo no olvides suscribirte Para que seas parte de esta hermosa familia Hasta el próximo video Y muchas bendiciones